Para mi madre hermosa canto esta canción A ti madre que te mereces lo mejor Una vez más quiero decirte que te amo Gracias a Dios que te escogió para mí Porque eres la que todo me enseñó Y por eso y mucho más estás dentro de mí De ti aprendí lo que es el amar Y aunque tuve mil errores Fuiste la única que no me dejó Cómo agradecerte lo que hiciste por mí Por enseñarme a valorar lo que hay alrededor Solo Dios sabe lo que eres para mí Plasmaste tu nombre en mi ser Desearía que el tiempo dejara de correr Eres una parte de mí Eres la que me vio crecer Prometo estar siempre junto a ti De ti aprendí Lo que es el amar Y aunque tuve mil errores Y aunque tuve mil errores Fuiste la única que no me dejó Cómo agradecerte lo que hiciste lo que hiciste lo que hiciste por mí Por enseñarme a valorar lo que hay alrededor Lo que hiciste 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 lo